¿Quién es el padre? ¿Quién? ¿Quién es el padre? ¡Ay, mamá! ¿Qué importa eso? Niña desgraciada. Tú no tenías derecho a darme este disgusto. Todas mis ilusiones de madre estaban puestas en ti. Por eso no se va a caer en el mundo, mamá. ¡Eres una... ¿Te parece normal lo que has hecho? No, no me parece normal, claro que no. Pero tampoco es un crimen, ¿no? Ahora échale paños tibios a tus suciedades. Como si todo fuera a solucionarse. ¡Qué basura de muchacha! ¡Y qué dolor de madre! Mamá, ¿qué resuelves ahora con reganarme? Dime, ¿qué resuelves ahora con pegarme? Eso me parece a mí, mamá. El problema hay que resolverlo, ¿no? ¡Cálmate! ¡Y a ti nadie te ha llamado aquí! Bueno, pero puedo poner mi granito de arena, ¿no? ¡Ay, me... ¡No, un momentito! No te vayas así, como si la cosa no tuviera ninguna importancia. ¡Ay, yo sé que tiene mucha importancia, mamá! ¡Ay, pero es que tu actitud me da miedo! Esto no tiene ninguna importancia para ti, ¿verdad? ¡Mamá! Para mí sí la tiene, y mucho. Mamá, mira, cuando te sientas más calmada, pues... Hablaremos, ¿verdad? Mira, habla. ¡Habla usted, malo! ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Miguel Ángel. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¡Un hombre de nuestra confianza! ¡Aparentemente todo un señor que hoy se convierta en una escoria! ¡Sí, en una escoria! Perdóname, pero mamá, así no podemos... ¡No, estoy hablando! ¡Estoy gritando! ¡Aullo, llena de rabia! Y de valor. Porque en estos momentos acabo de perder lo que más quería. La hija en la cual esta madre había puesto todas sus esperanzas. ¡Mamá, no te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto!